Choque múltiple en Ruta 7. Ocurrió días atrás pasado el mediodía a la altura del ingreso a Altos del Oeste, Estación Pablo Marín, dejando como saldo heridos leves. Dos vehículos Renault fueron parte del impacto junto con un colectivo de la línea 57 y algunos presentes informaron al medio de la posta que una moto también participó. Hubo personas heridas, pero no de gravedad, y los vehículos fueron llevados hacia la comisaría segunda para seguir los trámites, incluso el colectivo. Se desconocen las circunstancias del hecho. Moto Chorros golpearon a una joven y le robaron. Fue hace días alrededor de las 2.30. La víctima tiene 25 años y fue asaltada por dos delincuentes en moto que la golpearon para robarle hasta las zapatillas. Yamila había ido a jugar al fútbol y dejado a su hija en lo de su madre, en la zona de Agua de Oro. Al volver, cenó allí y luego su hija decidió quedarse a dormir, por lo que ella regresó caminando por la calle Rivadavia hacia la parada del colectivo en Ruta 7. Vio pasar a dos hombres en moto que al rato volvieron y la interceptaron. La amenazaron con un arma de fuego, le dieron un culatazo en la cabeza para quitarle el celular y luego le dieron una patada para intimidarla y exigirle sus zapatillas. Seguían pidiéndome plata y les dije que no tenía, me revisaron la cintura, los pantalones no tenían ni bolsillos porque eran los de fútbol y luego se dieron a la fuga, contó la víctima al medio de la posta. El municipio informó dónde instaló nuevas cámaras. Días atrás anunció la compra de 55 nuevas cámaras de tipo domo PTZ de alta definición con zoom óptico y analítica de video, según había detallado el director de desarrollo tecnológico municipal Martín Marándola. Además, se había anunciado que se incorporarían otras 100 cámaras fijas para fortalecer el anillo digital de seguridad de la ciudad. Los lugares donde se colocaron las cámaras. Plaza de Villa Sarmiento, la Fraternidad Lado Sur, esquina de la plaza del barrio Mi Rincón, Mercedes y Puerto Rico, a una cuadra de la escuela primaria número 21, esquina de la escuela primaria número 9, barrio San Martín, Truiva y Corrientes, Sargento Cabral y Corrientes, Hospital Vicente López, frente a la Guardia, avenida 25 de Mayo y Alem, en la entrada del polideportivo. Vacunarán contra el COVID-19 en las escuelas. En febrero, la campaña de vacunación contra el COVID-19 llegará a 48 establecimientos educativos del distrito. Allí podrán inocularse estudiantes y personas adultas. El jueves 3 de febrero se llevó adelante un plan piloto en la primaria número 10 de Villa Bengochea y en la 21 de Altos del Oeste, donde, según indicaron fuentes oficiales, fueron muchos los chicos que se vacunaron. Por este plan piloto, este mes se llegará a otros establecimientos. Aún no se informó cómo será el mecanismo para poder acercarse y vacunarse, pero se estipula que podría ser a demanda espontánea, dado que la mayor parte de la población del distrito ya ha sido inoculada. Inauguraron el asfalto del Corredor Seguro Escolar en Altos del Oeste. Este lunes por la tarde, el Intendente Mauro García encabezó la inauguración de 1.500 metros de pavimento que conformarán el Corredor Seguro Escolar de Altos del Oeste. A través de este recorrido, las familias que asisten diariamente a los jardines de infantes número 27 y número 928 y a la escuela primaria número 21 podrán transitar de forma rápida y segura. Junto al jefe comunal estuvieron la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, y el titular de la cartera de infraestructura provincial, Leonardo Nardini. También se realizó una visita por la obra del primer centro de desarrollo integral de nuestra ciudad, que se está construyendo en Villa Bengochea, que brindará atención integral a niños de entre 45 días y 4 años de edad, informaron desde la comuna.